Las últimas novedades del Taekwondo ITF están en simplemente corrientes de la mano del Master Jorge de Marchi. Nos queda el último torneo regional que lo hacemos en Curuzú-Cuatía, este es el octavo. Esto es el 9 de noviembre en el Club Deportivo y Recreativo Curuzú. Van con una delegación muy grande. Sí, vamos tres colectivos más algunas traffic y autos. Son 180 competidores más o menos de capital. Después serán unos 300 más del interior de todas nuestras filiales, de las 32 filiales que tenemos. Y vienen a unos grupitos de Escuelas de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Así que va a ser una competencia linda para cerrar un año de mucho trabajo y de muchos éxitos. ¿Cómo es lo de Rosario? Bueno, dos semanas después tenemos Rosario, 23 y 24 de noviembre. Es un curso internacional que lo dicta el gran Master Wang Kuan Sun. Es el primer noveno dan de Corea, graduado por el creador del Taekwondo. Yo tuve el honor de rendir con él para séptimo dan en Corriente hace dos años atrás. Y bueno, nos vamos más o menos entre chaqueños, filiales que tengo en el sur, que tenemos en el sur. Algunos de Santa Fe y Corriente, más o menos 40 de la asociación que van a hacer ese curso con el Gran Master. ¿Y en diciembre? Y en diciembre nos quedan los exámenes finales entre Capital, Interior, Chaco, Norte, Santa Fe, Santiago del Estero. Más o menos se van a graduar 1.800 alumnos para la categoría de cinturones de color y más de 50 para cinturones negros. Gracias por las lindas novedades. A ustedes muy amables y ya van a tener las últimas cuando se concreten. Gracias por ver el video.